Al final el partido ha terminado con derrota, pero ha sido una grandísima primera parte. Bueno, a ver, veníamos a Castellón con muchas bajas, además con jugadores tocados, sabiendo que era un partido muy complicado, ellos con 13 jugadores que han jugado hoy, pero bueno, nos habíamos marcado diferentes objetivos, el primero era que intentáramos salir al 150%, aún sabiendo que íbamos a tener muy poca rotación, a ver hasta la gasolina dónde éramos capaces de llegar, creo que ha sido una primera parte, diría, excepcional, un ritmo frenético, sabiendo que eso nos iba a pasar además factura, sobre todo en el tercer y en el cuarto periodo, como así ha sido, pero jugando al equipo un juego coral, corriendo con mucha confianza en el lanzamiento exterior, los interiores corriendo por el carril central y la verdad que consiguiendo muchos puntos, y creo que los objetivos a nivel defensivo que nos habíamos marcado, pues los hemos conseguido, que ellos no intentaran encontrar situaciones cómodas de tiro y que llegáramos un poquito la incertidumbre en el partido, a partir del tercer cuarto, bueno, pues hemos tenido que trampear durante todo el partido, pero hombre, la gasolina nos ha llegado hasta donde, ellos han apretado, ellos han sido capaces de primero de subir su acierto en el tiro de tres, segundo castigarnos interiormente, donde hemos tenido que jugar muchos minutos con Edu, con Bonete, incluso con jugadores más pequeños, pero bueno, y la verdad que, bueno, el resultado es lo de menos, y estoy muy contento porque sí que hemos sido capaces de interpretar el tipo de partido que necesitábamos y olvidarnos un poquito del resultado, ¿no? Al final es un poco injusto quedarse con las sensaciones finales, pero para ser el segundo test de pretemporada me parece excepcional, un partido muy intenso, de mucha exigencia física, ante un equipo que yo sé, estoy seguro que va a estar luchando por el ascenso, y para nosotros, pues muy bien, porque con pocos jugadores hemos demostrado tener mucho carácter y mucho orgullo. Bueno, Rubén, ¿crees que se ha notado la baja de los jugadores que he tocado, como Guidra, Josep, Anthony Lee? Hombre, a ver, para nosotros era fundamental, ¿no? Hemos venido con un juego interior de dos jugadores que son Giannis Di Makopoulos y Kevin Bersi. Bueno, veníamos con ocho jugadores del primer equipo, siete porque Jalen ha jugado hoy, pues ha lesionado, pero, bueno, entonces eso te condiciona, ¿no? Ante un equipo como Castellón que tiene cinco jugadores en la rotación interior, bueno, pues eso te limita mucho, ¿no? Durante la primera parte, bueno, por ese juego que hemos impuesto, ¿no? Esto de jugar a campo abierto, bueno, pues hemos intentado tapar muy bien nuestros defectos, ¿no? Y, bueno, y las virtudes que ellos tenían, y naturalmente, pues sí que se ha notado, ¿no? Al final, pues un jugador como Arvidas Jidra, que nos podría abrir más el campo, grande, un 2-7, Anthony Lee, que a priori es nuestra referencia interior, y luego la baja de Josep, que, bueno, esperemos cuanto antes volver a verlo sobre la cancha, bueno, pues sí que nos marca. Pero, bueno, al final, cuando este tipo de partidos ocurren, es donde se ve mucho el espíritu de equipo, el compañerismo. Como decía, estoy muy contento porque creo que la actitud de todos los jugadores que han estado hoy presentes, incluso eso, pues José Alverola, Bonetti, que ha debutado con el Cebal Mansa en la Liga de Poro, bueno, pues dice mucho del grupo que estamos confeccionando en este aspecto y por el que estamos trabajando. Así que, contento, intentar recuperar lo antes posible, que, bueno, eso nos va a limitar en los siguientes partidos contra Alicante, a los jugadores lesionados, y, bueno, y a seguir trabajando y mejorando, que nos quedan unas cuantas semanas para el inicio de Liga. Bueno, pues suerte para el personal con 30 de la vieja. Gracias.